Costa Rica endurece restricciones contra indocumentados. El Consejo de Transporte Público de Costa Rica ordenó a las empresas autobuseras de la zona fronteriza entre Costa Rica con Nicaragua, brindar el servicio solo a los usuarios que previamente muestren su cédula de identidad o de residencia. La medida se toma para evitar la circulación de personas indocumentadas o que ingresaron de manera irregular al país. La instrucción se da para todas las empresas que operan en las comunidades fronterizas, tanto quienes trabajan en modalidad de concesión como de permiso. La decisión se toma en virtud de la emergencia sanitaria, decretada a nivel nacional producto del COVID-19, y como parte de las medidas de contención dispuestas por las autoridades de salud, esto para garantizar la circulación dentro del territorio nacional de nacionales o extranjeros debidamente acreditados, dice el comunicado. A partir de ahora, los autobuseros deben solicitar, antes de brindar el servicio a los usuarios documentos de identidad o cédula de residencia vigente o salvoconducto, que acredite su permanencia legal en el país, ya sea a la hora de la venta de etiquetes, en el caso de aquellas empresas que cuenten con dicho sistema, o en carretera para cualquier usuario sin excepción, afirman. Además, se indica que en caso de algún problema que se presente con los usuarios por la disposición emitida, los autobuseros cuentan con apoyo de los oficiales de Fuerza Pública y Policía de Tránsito. Al menos siete senadores de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado Mike Pompeo y al secretario del Tesoro Steven Luchin pidiendo al presidente Donald Trump sancionar a miembros del Poder Judicial y también de la Fiscalía de Daniel Ortega. Escribimos en apoyo de acciones adicionales para alentar reformas electorales oportunas en Nicaragua y responsabilizar a los miembros del régimen de Ortega por permitir graves violaciones de los derechos humanos y destruir las instituciones democráticas en Nicaragua. Los senadores aseguraron que organismos internacionales de derechos humanos han documentado que la Fiscalía y los jueces, bajo la influencia del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, han facilitado y respaldado los abusos cometidos por grupos armados progubernamentales y la Policía Nacional. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han proporcionado pruebas condenatorias de que altos miembros del Poder Judicial han llevado a cabo procesamiento sin el debido proceso y además no han logrado responsabilizar a los grupos progubernamentales por sus crímenes, dijeron en la carta. Los legisladores solicitaron al gobierno de Estados Unidos utilizar todas las herramientas en la sección 5 de la Ley Nica Act, para castigar con todo rigor a los responsables. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, informó este viernes, que su secretario ejecutivo, doctor Álvaro Leiva, envió una carta a la directora de la Organización Panamericana de la Salud, para que desconozca internacionalmente al régimen Ortega Murillo, como representante del Estado de Nicaragua por los delitos de graves violaciones a los derechos humanos, genocidio viral y delitos de lesa humanidad. Que tanto la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, den por agotadas las vías administrativas y diplomáticas ante el régimen Ortega Murillo del Estado de Nicaragua, y que ante las acciones y omisiones conducentes a un genocidio viral contra el pueblo, y que a través de la fuerza colectiva de dicha instancia internacional se tomen las resoluciones que sean necesarias, para que se desconozca internacionalmente al régimen Ortega Murillo como representante del Estado de Nicaragua, por los delitos de graves violaciones a los derechos humanos, genocidio viral y delitos de lesa humanidad, dice el documento. La Organización Defensora de Derechos Humanos, expuso a la Organización Mundial de la Salud, la crisis sanitaria y humanitaria que vive Nicaragua, esto por causa y también de la inacción del gobierno de Daniel Ortega. Desde el 19 de marzo del presente año, nos hemos venido refiriendo públicamente sobre la situación irresponsable y negligente del régimen Ortega Murillo, por no acatar las recomendaciones y protocolos establecidos a nivel mundial, para evitar el contagio del nuevo coronavirus o COVID-19 en Nicaragua, dijo Álvaro Leiva. La gravedad de la situación sanitaria en Nicaragua, por efectos de la pandemia ha trascendido fronteras nicaragüenses. Es por eso que, la semana pasada, 52 diputados costarricenses le dirigieron una carta a usted donde califican de temerario, el manejo que el gobierno de Ortega ha dado a la pandemia, sin medidas de contención y con convocatorias a encuentros masivos. Además, alertaron de que podría tener efectos negativos más allá de la frontera, dice la carta. Hasta aquí este breve informativo, gracias por sintonizar nuestro canal, suscríbase y comparta nuestro contenido para seguir derrotando la censura impuesta por el régimen orteguista.